SEAN TODOS MUY BIENVENIDOS A ESTE NUEVO VIDEO ACA EN EL CANAL MI NOMBRE ES SEBASTIAN CAVASOLI Y HOY TENEMOS UN PERSONAJE DE STAR WARS, LA PRINCESA LEIA EL CONCEPT ESTA HECHO POR MALIA DURLES, QUE ES UN ARTISTA QUE HACE COSAS MUY LINDAS Y APENAS VI SU PORFIL, SU PORFOLIO, VI ESTE CONCEPT Y ME ENCANTO Aunque no lo crean, empecé a ver toda la saga de Star Wars hace poco, si eso mismo, no había visto Star Wars Empecé a verlo porque mi novia es fan y me dijo básicamente, no puedes no haber visto Star Wars, vamos a verlas todas desde cero Y así fue como empecé a verlas, todavía no terminé igual, solamente vi 3 o 4 creo y me está gustando bastante, así que vamos a continuar Da la casualidad que justo me encontré con este concept por ahí en Facebook, en perfil de Mariatoodles Y me encantó, no acostumbro a crear personajes femeninos, entonces creo que es hora de empezar a salir un poquito de la zona de confort cada tanto y probar un par de cosas nuevas En este video, como ven empecé intentando crear todo el proceso en la versión 2.8, pero me encontré con un par de problemas, un par de trabas en el camino No son realmente problemas porque justamente toda esta versión está en desarrollo todavía Si bien podría haberlo hecho todo sin tener que acudir a la versión estable, a la versión 2.79 Decidí volver igualmente para que salga todo bien, especialmente porque necesito la imagen del fondo Si hay algo que no me sale bien es encontrar las proporciones correctas solamente a ojo, mirando y reproduciendo Necesito por ahora contar con la imagen de fondo en algún momento, esto lo retiraron de la 2.8 de la manera que suelo usarlo yo siempre Pero sé que hay o va a haber otra forma, solo que no sabía como era porque nunca lo usé Por ese motivo volví a la 2.79 y continué la escultura ahí En general, trabajar en la 2.8 me gustó más Aunque no estoy muy acostumbrado a los cambios que hicieron Creo que hicieron y están haciendo un excelente trabajo con todo Ya que me fue muy rápido acostumbrarme a los cambios en todo lo que involucra la escultura digital Interfaz, etc. Tanto que cuando cambié la versión 2.79 me costó un poco volver a centrarme en los shortcuts y todo eso Así que está muy bien lo que están haciendo en la 2.8 Me gusta mucho el viewport de la 2.8 y todo lo que se puede hacer con él Se puede customizar bastante, bastante acomodándolo a tus preferencias A lo que a vos te gusta y cómo te gusta trabajar La verdad que me da mucho más gusto trabajar así Así que sin dudas de a poco voy a ir pasando para esta versión, para esta nueva versión Y cada vez usar menos la 2.79 Hasta que ya no sea necesario volver y quede en nuestros corazones con un recuerdo Pretendo hacer un tutorial o un directo sobre la escultura en 2.8 para mostrar las diferencias y eso Aunque desde ya no tienen que preocuparse por nada Porque sinceramente los cambios que hicieron son para bien Es mucho, mucho, mucho más fácil para los usuarios principiantes entender las cosas Y es bastante, bastante fácil acomodarse a estos cambios viniendo como un usuario experimentado De la 2.79, de alguien que ya está acostumbrado a trabajar con Blender en la versión 2.79 Pasar para la 2.8 es bastante fácil acostumbrarse, está muy bueno eso Todos los cambios tienen muchísimo sentido y son fáciles de notar Es algo que está muy bueno y si necesitas algo te das cuenta que está mucho más a la vista, ¿no? Obviamente que hay cosas que no sé a dónde fueron a parar Pero no es que me haya puesto a investigar ni nada Solamente estuve probando y mirando lo que está a simple vista Así que si les interesa ver qué pasa con esta versión Les recomiendo simplemente bajársela y ver y probar cosas Y van a ver que no hay que tenerle miedo en absoluto En todo este proceso, Blender 2.8 me crasheó un montonazo Especialmente llegando al final, ¿no? Se me cerraba el programa constantemente Cuando pintaba con la textura, ¿no? Con el Vertex Paint Hay un momento en el que perdí bastante tiempo de trabajo Debido a que se me cerró mucho el programa y no había grabado, como de costumbre, ¿no? No lo van a notar porque obviamente eliminé todas esas partes y el crash Para que no quede un video largo sin sentido Lo que pasó es que quise visualizar lo que había pintado en el modo de Vertex Paint En el modo de visualización de shading de materiales o renderizado En el motor de Eevee, usando el motor de Eevee Esto no es posible por ahora, o al menos en el momento que cree la escultura Apenas entramos al shading de materiales o render Usando el motor de Eevee con Vertex Paint pintado Se nos cierra automáticamente el programa Sin ningún tipo de aviso ni advertencia Si no grabaron es devastador realmente y pierden mucho trabajo Así que acuérdense de darle y reventar el control S que tanto me cuesta a veces Lo interesante de esto es poder olvidarse del problema, ¿no? Continuar adelante hasta terminar lo que estamos haciendo No frustrarse por haber perdido todo ese trabajo Si no, que tomarlo como si fuera una práctica, ¿no? Como si hubiera sido una práctica Por lógica, lo que hagamos por segunda vez va a salir mejor que la primera, ¿no? Así que tómenlo como algo bueno en realidad Como una oportunidad para hacerlo mejor que antes De este modo van a poder terminar ese trabajo Y lo van a hacer sin perder esa motivación tan importante Gente, si todavía no se enteraron Mi curso de creación de personajes para principiantes en Blender Que hacemos con la participación de Guilherme Freitas Del canal Brush Rush Que también el link para su canal lo dejo en la descripción de este video Está ya lanzado pero está en portugués Planeo ponerle subtítulos más adelante cuando pueda tener tiempo Pero bueno, por ahora es en portugués y no quiero prometer nada Lo pueden ver en el link que está en la descripción del video En la página de Udemy, en la plataforma Udemy Hablando de cursos, les comento que ya tengo planificado el curso Que voy a hacer sobre escultura digital en Blender Usando la versión 2.8 Voy a esperar un poco para que todo ese contenido No sea obsoleto en un tiempo, ¿no? Porque ya que las cosas pueden cambiar muchísimo en poco tiempo En estas etapas de producción Como saben, en el canal creo contenido en español y en portugués Así que este nuevo curso lo voy a hacer en español O creo que en los dos idiomas en simultáneo Lo que quiero decir es que hay un curso que va a salir en español Sobre escultura digital Todo esto lo que están viendo últimamente en mi canal Así que están súper invitados a dejar en los comentarios Qué opinan sobre este curso Y qué les gustaría y qué no les gustaría Sobre los materiales Juraba haber grabado todo el proceso Pero después desapareció Creo que me habrán confundido en el final Todas esas Esos crashes de nuevo Esas cerradas Espontáneas de Blender Y bueno, en una de esas me habré olvidado de apretar grabar Pero básicamente lo que hice fue seleccionar Los objetos con el material de piel Les creé un principal shader con un subsurface scattering Luego las ropas con un principal shader Y el pelo con un principal shader Les seleccioné el color tomando como referencia la foto del concept Literalmente seleccionándolo con el gotero Luego para la piel le pinté con el vertex paint Y lo agregue en el material con el nodo de attribute Es así de sencillo y voy a mostrar este proceso en un live stream futuro en 2.8 Usando la 2.8 en Eevee Así lo hacemos en tiempo real Pero sí, voy a esperar a que ande el vertex paint en Eevee Si es que no tarda mucho Para la iluminación use un point lamp atrás Y un area lamp adelante con un ángulo También un HDRI de un estudio para el mundo Por aquel motivo del problema del vertex paint en Eevee Esta vez el render del turntable fue en Cycles Normalmente lo hago con Eevee para no dejar renderizando por horas Pero esta vez no se pudo Pero bueno, ya me estoy acostumbrando a Eevee Y me había olvidado realmente lo que eran esos tiempos largos de render Así que Eevee te amo Muchas gracias a todos por estar acá Y por todo el apoyo que me dan con sus comentarios, con sus likes De verdad me motivan muchísimo a seguir Así que muchas gracias No se olviden de revisar los links que están abajo Darle like al vídeo, compartirlo, comentar Y este es el resultado final de Leia De la princesa Leia Pueden pasar si quieren por la página de Malia Doodles Para ver su arte Muchas gracias Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!